Amén. Quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, por favor, el Salmo 119. Algunos de ustedes saben que se trata de un acróstico, el Salmo 119. Es un acróstico interesante, especial, no es un acróstico complicado. Utiliza el Salmo 119. Vamos a leer versículos 105 al 112. Lo que hace es con el abecedario hebreo, toma cada letra y con cada letra desarrolla una serie de declaraciones y todas comienzan con esa letra. Si usted lo agarra, la primera parte, Aleph es la primera letra de alfabeto hebreo, en español no se nota, pero en el idioma hebreo todas las frases de esos versos, todas comienzan con Aleph. Insisto, en español no se nota nada porque es diferente, ¿verdad? Y luego la siguiente con Bet, y así sucesivamente. Yo quiero que vayamos a Nun, es la letra que se utiliza aquí en el 105, en el Salmo 119, 105. Y del versículo 105 al 112, en hebreo se estaría diciendo cada frase con la letra N, que es la letra Nun. Pero aquí no se va a notar nada, pero les digo porque para que se justifique que cuando yo hago acrósticos, bueno, pues en la Biblia también se hacen acrósticos, ¿verdad? Entonces de esa manera nomás me estoy justificando. Pero lo tienen, Salmo 119, versículos 105 al 112. Lo leemos, dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Te continúo hasta el fin. Amén. Padre Santo, háblanos por favor, bendícenos a mis hermanos y a mí, según necesitamos hoy. Que tu palabra sea propicia a nosotros, que nos digas lo que quieras que hoy escuchemos cada uno. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Una luz en el camino que señaló mi destino. Si pensaban que iba a cantar yo una verdad, iban a gritar a Ju en lugar de Amén. Así es el tema de hoy. Una luz en el camino que señaló mi destino. Ahora, queda bien porque estamos terminando el año de la luz en nuestra iglesia. La luz de Jesús. Hemos hablado de eso todo el año. Y además porque estamos iniciando un año. Y ahora tenemos un tema en este mes. Arranque saludable. Iniciamos con un arranque saludable. Así es que queda bien esto porque hablamos del destino. Seguimos adelante en este nuevo año. Si el Señor no viene pronto, pues ustedes y yo estaremos juntos y realizando lo que Dios quiere. Pero además tenemos un camino que seguir. Y resulta que en este Salmo 105 aparece uno de los textos tal vez más famosos de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está justamente en este. Ah, debí decirles también que el Salmo 119. Además de que es un acróstico, pero un acróstico especial porque no escribe algo. No se escribe algo sino que se usan solamente las letras del alfabeto. Pero además de eso, habla sobre la palabra de Dios. Tal vez esa es la razón que le quiso dar el que escribió este canto. Porque era un canto, originalmente tenía música, que usó letras. Usó las letras, el material que usa la palabra de Dios. Son letras, ¿no? Fonemas, sonidos y signos cuando se escribe que dicen cosas. Entonces, tal vez seguramente porque estaba hablando de la palabra de Dios y quiso hacerlo así con este acróstico. Bueno, pero yo quiero hacer un acróstico con la palabra camino. Camino, la palabra camino, para que esa luz en el camino que señala nuestro destino, pues sea aprovechada por nosotros. Porque el Salmo 119 dice, lámpara de esa mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y quiero dar entonces, ¿cuántas letras tiene la palabra camino? C-A-M-I-N-O, seis letras. Quiero decir entonces, seis principios prácticos, simples, para usted y para mí, para nuestra vida. Para que esta luz que hemos encontrado en Jesús, durante todo el año, Él es la palabra también, ¿no es cierto? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La traducción de nuestra versión más famosa es en el principio era el verbo y el verbo, pero es la misma letra, es la palabra, palabra del griego. Es que Jesús mismo es la palabra. Es que cuando hablamos de su palabra, estamos hablando de Él porque esta palabra nos describe quién es Él y qué quiere. Y por eso entonces hagamos también ahora un acróstico de este camino que ustedes y yo seguimos por esa luz que nos ilumina, que es Jesús mismo. Y la primera enseñanza, por supuesto, se encuentra en la primera frase del Salmo 119, versículo 105. Lo dicen conmigo, por favor, todo el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Alguna vez ya hemos explicado este asunto. Esta es una metáfora y como metáfora es de una cultura diferente a la nuestra y cuando tratamos de interpretar una metáfora de una cultura diferente a la nuestra podemos tener problemas. Pero, ¿de qué se trata? ¿De lumbrera y lámpara? ¿Se refiere a una linterna de esas que podemos traer aquí en la cabeza? ¿O a nuestro iPhone con lámpara? No, por supuesto, se refiere seguramente a una lámpara de esas de antes. Ni siquiera una de quinqué con bombilla, que esas iluminan bastante porque el vidrio, el cristal, hace que se expanda la luz. No, se refiere a las de aladino. Sí, una tipo aladino. Una vasija con aceite que tiene un pedazo de raíz o alguna cosa por el que, ¿cómo se llama eso? Por absorción, recibe por capilaridad, recibe el aceite y entonces le prende usted y se enciende. Pero usted y yo sabemos que eso no se ve muy bien. ¿Estamos de acuerdo? No se ve muy bien con una lámpara de esas. Y una lumbrera en el camino seguramente se refiere a la luna y al sol, que iluminan pues de una forma más grande. Pero tenemos que reconocer una cosa, que en virtud de nuestras dificultades para ver de los seres humanos, no somos como las águilas, no somos como algunos animales que tienen una vista superior a la nuestra. De hecho, hay insectos que tienen una vista superior a la nuestra. O sea, se da coraje, ¿no? O sea, que insectos nos superen en eso. Pero por causa de eso, es un hecho que una lámpara en nuestro camino. Ahora, ¿cuándo encendemos una lámpara? Pues cuando es de noche. Es que seguramente en este caso está hablando de eso, de la luna, de la noche, de las situaciones difíciles de la vida. Y entonces me parece que usted y yo podemos entender claramente que una lámpara ilumina el próximo paso. Y tal vez el siguiente y no más. No nos dice dónde debemos pisar el séptimo paso. No más el primero, segundo, si acaso tercero, un cachito. Y una lumbrera, las noches, estamos en el bosque, en un desierto, pues la luna nos hace ver la montaña. Y puedo decirle a quien me acompaña, vamos del otro lado de la montaña, como aquel chiste de, hay traldomita, ¿se acuerdan de aquel chiste? Hay traldomita, puedo decirle. Pero la verdad es que el camino intermedio no lo conozco. No lo conozco. Ustedes y yo estamos ahora iniciando un nuevo año. Y tal vez hicimos propósitos o tomamos resoluciones como matrimonios con respecto a eso. Y a lo mejor nos pedimos perdón, nos perdonamos, o a lo mejor establecimos reglas o cosas, o nos dijimos, si quisimos ponernos serios, espirituales, y nos pusimos a escribir, a ver qué íbamos a decir, de seguro nos peleamos. Muy posiblemente también nos peleamos porque, bueno, dime todo lo que no te gusta. Y lo que me dicen me enojo, ¿verdad? Así es que ya que estamos en eso, en este camino, les propongo un primer principio para andar en esta luz y en este camino que señaló mi destino. Primera enseñanza. Camina por instrumentos. Ya alguna vez en un culto enseñé esto, aunque dije vuela por instrumentos, pero no tiene B, tiene C de casa. Y además estamos hablando de camino y estamos hablando de caminar, ¿de acuerdo? Y la primera cosa que quiero decir, camina por instrumentos. ¿De qué hablo? Hagamos lo que Él dice, punto. Y creamos que se cumplirá su palabra. Obedezcamos y punto. Está prohibido traer radar, ¿cómo se llama? Este detector de radares, ¿verdad? Está prohibido. Tan sencillo que fuera, ¿no? Así no me mandaban tantas fotos a la casa. Pero está prohibido hacer eso porque, pues no sé por qué, sería bueno que nos permitieran. Así sé dónde bajarle y dónde subirle, yo no sé. Pero traer instrumentos aquí en el carro ayuda, ¿no? Ahora los vehículos de ahora están suaves porque te dicen que le falla al carro, ¿no? Hay algunos que hasta dicen si está, baja la llanta, ¿no es cierto? ¿Sí saben qué hace un alemán, un americano y un mexicano cuando el carro le suena? El alemán cuando va manejando y le suena el carro, se detiene. Saca su herramienta y lo arregla. El norteamericano va caminando y suena algo en el carro, le suena, se detiene y llama a alguna de las 25 compañías de seguros en las que está inscrito y pide que vengan para que se lo arreglen. El mexicano va en el carro, oye un sonido en el carro, ¿sabe qué hace? Le sube al radio. Estoy bromeando. Creo que no es cierto así con la mayoría, pero con algunos tal vez. Pero es bueno tener instrumentos en el vehículo y saber qué le falla, qué no le falla, a qué velocidad voy, qué velocidad no voy. Yo saqué esta enseñanza, algunos de ustedes lo han escuchado ya, de una vez que amanecí en México DF, había tomado el avión en Monterrey, en Guadalajara, e iba a Monterrey, pero no desperté porque me dormí, era muy de mañana, desperté en México. Cuando vi que estábamos llegando y los edificios de México, dije, órale, me dormí, yo creo que se paró allá en Monterrey y me quedé dormido. Y dice, ¿por qué no me avisaron? Pensé yo, pero no, no, no había podido aterrizar en Monterrey. Le avisaron que había una neblina muy densa y que no podía aterrizar en Monterrey. Y entonces aquí bajamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estábamos bajando y decían ahí la voz que fuéramos a un mostrador, que nos iban a decir qué hacer. Y esto que les voy a decir lo supe hasta después, cuando investigué qué había pasado y cuando le pregunté a un piloto de nuestra iglesia, a un capitán que había en nuestra iglesia, qué fue lo que pasó, y él me explicó lo siguiente. Había dos posibilidades. Esperar a que la neblina se deshiciera y pudiéramos ir allá. O encontrar un piloto muy experto que pudiera volar por instrumentos. Y eso fue lo que pasó. Porque yo pensé que hasta me iban a dar mis maletas y todo, pero no. Estábamos apenas acomodándonos, apenas comprando por ahí un café, cuando de repente dijeron, señores, del vuelo no sé qué, que no sé cuál, que regrésense. Y nos subimos al mismo avión. Yo dije, órale, ¿y ahora qué pasó? A nosotros nos avisaron todo lo que les estoy diciendo, la neblina, no nos lo dijeron así abiertamente, solamente que había sido imposible aterrizar, ya no sé qué, nos subimos otra vez y ahí vamos rumbo a Monterrey. Ya no me dormí, ahora iba medio nervioso. Y cuando estábamos ya que dijeron que ya la mesita y que no sé qué, porque íbamos a aterrizar en Monterrey, oiga, yo sí me confesé delante del Señor. Le encomendé a mi familia, porque aquello era en serio neblina. Nos metimos en una nube y había turbulencia y no se veía absolutamente nada. Y ya ven que de pilón te obligan a abrir la ventanilla. No puedes llevar la ventanilla cerrada, ¿no es cierto? Está prohibido, tienes que llevarla abierta. No sé para qué, para que veas cuando te estrellas, o yo no sé para qué hacen eso, porque ojos que no ven, corazón que no siente, pero no, te obligan a tener la ventanilla abierta. Y entonces iba con la ventanilla abierta y no se veía nada y nada. Íbamos descendiendo, se notaba que íbamos descendiendo. Y yo decía, ¿a qué hora se ve? ¿A qué hora se ve el cerro de la silla? No, el cerro de las sillas, no, bueno. ¿A qué hora se ve el río ese de Santa, qué? Santa Catarina, no sé si se ve de allá o no, pero yo decía, ¿a qué hora se empieza a ver? Nunca se vio nada. ¿Saben cuándo se vio? Cuando las ruedas rechinaron en el pavimento. Hasta entonces yo vi algo de pavimento. O sea que la neblina estaba, pues hasta aquí, por lo menos. ¿Cuánta altura tiene el avión? No, hombre, aplaudimos. Algunos gritaron Gloria a Dios, otros Virgen Santísima y cosas de esas. Porque sí teníamos miedo, ya con aquello de que no pudo aterrizar y con esto que sí pudo y que este sí. No, ¿qué pasó? Cuando pregunté, ¿cómo fue? Alguien me dijo, eso se llama volar por instrumentos. Significa que no puedes tener confianza en tus sentidos físicos más allá de los cristales del avión. Todo lo que ves ahí, eso es tu fe. Eso es tu realidad. Y lo que te dice el de la torre del control. Estás a tantos, no sé, metros o nudos o como se diga, vira tantos gados. Viro tantos gados. Desciende a tantos, desciendo a tantos. O sea, ¿basado en qué? En lo que me está diciendo una voz, que pudiera ser que está borracho, que está drogado, que amaneció de malas, que tiene toda la noche trabajando y está desvelado. Perdonen, los estoy poniendo nerviosos para la próxima vez que se va en un avión. Pudiera depender de muchas cosas, que esa voz me está diciendo lo correcto, pero yo tengo que hacerle caso. Sí, tres grados, menos velocidad. Es más, me pregunto siempre, porque alguna vez fui en un avión a un viaje y yo iba en la cabina, tanto de ida como de regreso. De hecho, ese capitán que me explicó estas cosas, nos viajamos en su avión, en un avión con él, en un avión público, ¿cómo se llama? Un avión comercial. Pero él era el piloto y él nos invitó a que fuéramos en la cabina en las dos, cuando despegamos y cuando aterrizamos. Y sé que hay un momento en que le dicen, se están comunicando y le dicen, ya estás a dos metros o no sé qué, y es el momento de descender por completo. ¿Y si no es cierto? ¿Y si no estoy a dos metros? ¿Y si faltan como veinte? ¿Y si me estrello? Cuando estamos iniciando la vida y cuando tenemos situaciones, que siempre tenemos situaciones difíciles, caminemos por instrumentos, camina por instrumentos, hagamos lo que Dios dice, creamos que se cumplirá su palabra, obedezcamos y punto. No reniegues, pero esto, es que si hago esto, haz lo que dice. Y si aquí dice ama, pues ama. Y si aquí dice perdona, pues perdona. Y si dice ama, y si dice perdona. Y si aquí dice pide perdón, pues pide perdón. Y si aquí dice, a eso dice. ¿Por qué no hacerle caso? Caminar por instrumentos es que no confiemos en nuestra picudísima inteligencia, en nuestra sabiduría, en que soy muy listo. Confiemos en lo que Él dice, Él me creó, Él es el experto, Él sabe lo que es correcto, lo que no es correcto. Hagamos lo que dice, punto. O sea, se acabó. Y si le jalo y freno, pues no le hace. A lo mejor ya me queda en el cielo. Principio número uno, camina por instrumentos. Principio número dos, lámparas a mis pies tu palabra, ilumbrea mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que me sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Y sigue hablando en ese mismo tenor. Y me enseña un segundo principio. Hermanos, acepta el dolor como parte de la preparación para llegar. Aceptemos el dolor como parte de la preparación para llegar. El eslogan del hedonismo, desde antes, desde hace mucho, desde los griegos, pero ahora está de moda el hedonismo, es obtener el máximo de placer con el mínimo del dolor. Ese es el eslogan del día de hoy, ¿no es cierto? Por eso nos venden cosas y dicen sin ningún esfuerzo o con muy poco esfuerzo. Si es con poco esfuerzo, entonces no sirve para nada, ¿están de acuerdo conmigo? Porque las cosas que valen la pena requieren de mucho esfuerzo. Y mientras más esfuerzo requieren, más bendiciones. Es que si alguien me dice que algo necesita poco esfuerzo, no vale la pena. No es bueno. El salmista comienza diciendo lámpara, esa me hizo tu palabra y el hombre de mi camino. O sea, qué bendición. Y luego se echa porras, ¿no? Juré y ratifiqué que guardaré tus estatutos. Amén. Y el siguiente versículo, afligido estoy en gran manera, vivifica mi ojo vacuo a tu palabra. Entonces, ¿en qué quedamos? Está muy contento, está muy triste, o está muy qué. Me parece que está en lo normal, está, está. O sea, es bienvenido a la raza humana, así somos todos. Tenemos luchas, tenemos dificultades y sería bueno aceptar el dolor como parte de la preparación para llegar. El hermano predicador, no voy a decir su sermón porque ya predicó hoy, el hermano predicador que nos va a predicar mañana, hoy ya predicó en el culto de las doce, dice solamente una frase de un paisano de él porque este hermano es canadiense pero es de origen francés y un importante científico y filósofo francés dijo, todo mundo quiere ser feliz, todo mundo está buscando la felicidad, todo mundo, la está buscando aquí o allá pero todo mundo está buscando la felicidad. Creo que es así y creo que el día de hoy también hay una cosa que todo mundo está buscando dejar de sufrir, pare de sufrir, con razón tienen tanto éxito, deberíamos llamarnos así mejor, ¿no? Dejen de sufrir y a lo mejor es una como la gente quiere lo menos posible, sufrir lo menos posible, es más, echamos a perder a nuestros hijos porque queremos evitarles dolores y resulta que el dolor es parte de la vida, ¿no es cierto? si dolieron al nacer, si duele crecer, duelen los huesos, ¿no es cierto hermanos? algunos grandotes les dolió más tal vez, duele crecer, es parte de la vida, aceptemos el dolor como parte de la preparación para llegar, no aceptar el dolor es creer en fantasías, no aceptar el dolor es creer en fantasías. no sé cuántos de ustedes fueron al retiro al congreso de varones del año pasado, de este año eclesiástico, ¿cuántos fueron al retiro de varones? Congreso de varones, yo di una conferencia que tenía un título medio especial, ¿alguien se acuerda cómo le puse a mi conferencia? no seas buey, no seas buey, con B, porque me basea en un proverbio que dice, al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero, creo que de repente los seres humanos tenemos demasiadas fantasías, de repente llegan a mi oficina, él o ella, hombre o mujer, con que, no, es que me enamoré, ahora sí encontré el verdadero amor, se me dice que han visto muchas películas de Disney, han oído de Disney que el verdadero amor y usan mucho esa frase el verdadero amor, el amor es un acto de voluntad, es una decisión personal, es algo que se decide consciente y racionalmente, fríamente de hecho, no acaloradamente, no excitadamente, eso no es amor, eso es pasión, calentura, excitación, sexual, no, el amor es una decisión personal, entonces, el verdadero amor es el que yo decido quién es, ella, decidí, ella, escojo, por eso cuidado con, con, con no aceptar el dolor, porque, digo, voy a decirlo al revés para no meterme en líos, le ha costado trabajo vivir conmigo, Dios Santo, debe ser bastante dolor, hasta lo digo en una canción que le compuse, verdad, que lo digo, que no va a ser fácil vivir a mi lado siendo tan frágil y etcétera, etcétera, digo en una canción que algunos de ustedes pueden comprar mi CD si quieren y la escuchan, ah, está en el que grabamos el y yo recientemente, verdad, está en ese, mejores ondas que uno, ahí está esa otra canción que le compuse a mi esposa, perdón, y coma frutas y verduras, o sea, pero ha aceptado amarme, eso es el amor verdadero, siempre hay dolor, la felicidad radica en superarlo, soportarlo con propósito y crecer, si no entonces todos nosotros, hombres y mujeres, andaremos buscando la plenitud en la familia, pues desde matrimonio, en matrimonio, en matrimonio, en matrimonio, en matrimonio, y no lo alcanzaríamos jamás, si no puedo ser feliz con la que tengo, no puedo ser feliz con nadie, número uno, ¿qué fue la enseñanza? Camina por instrumentos, número dos, acepta el dolor como parte de la preparación para llegar, la letra A, la palabra camino, la letra M, mira alto y arriba, y no abajo, atrás, ni a los lados, mira alto y arriba, no abajo, atrás, ni a los lados, afligido estoy en gran manera, vivifica mi ojo va conforme a tu palabra, te ruego Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios, mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley, se fija como maneja una especie de dualidad entre su desgracia o situación problemática, pero Dios, es que el Señor estoy afligido, pero tu palabra me ayuda y me guía, por Señor tengo problemas, pero tú, se fija en eso, me encanta la idea, me doy cuenta de las circunstancias difíciles que vivo, pero si me quedo viendo eso, si me quedo viendo atrás, entonces no salgo de aquí, entonces, por eso la letra M de la palabra camino nos dice, mira alto y arriba y no abajo, atrás, ni a los lados, lo seguimos a Él y no a las modas, lo seguimos a Él y no a las circunstancias, lo seguimos a Él y no al pasado, sigámosle de verdad, sigámosle en serio, eso es seguirlo a Él, este salmista, no se trata de que esté presumiendo algo cuando dice que ha guardado los juicios de Jehová y que se comprometió a guardarlos, porque lo está diciendo a Dios, se lo está diciendo a Dios, está cantando a Dios y le está diciendo eso, usted y yo sí hablamos con Dios y le decimos cosas, no Señor, te quiero ser fiel y si diezmo o yo no sé qué le decimos, pero con Dios no es presunción, presunción sería que yo lo publique en el Facebook, y que yo ponga ahí que soy muy bueno y que yo he tomado no sé qué, que soy el cristiano más humilde del mundo, por eso lo publico, por pura humildad, no, es absurdo, aquí está hablando con Dios, pero al hablar con Dios, de repente mira su circunstancia y de repente mira hacia arriba a Dios, sigámoslo a Él, sigámosle de verdad, tres, me repiten las tres cosas, aunque las tienen ahí enfrente, camina por instrumentos, acepta el dolor como parte de la preparación para llegar y mira alto y arriba, no bajo ni atrás ni a los lados, letra I, inspírate en las huellas de la gracia de Dios, te ruego Jehová, versículo 108, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios, mi vida está a continuo peligro, más no me he olvidado, no me he olvidado de tu ley, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Ahora, el salmista está leyendo, está, perdón, está escribiendo en una época que se llama la era, posiblemente se trata del tiempo de la época de oro, de la literatura y de la cultura hebrea, para ese entonces ya estaban la mayoría de los libros históricos de la Biblia, por supuesto que el Pentateuco existía sin falta para este momento cuando este personaje está escribiendo estas cosas, así es que cuando se refiere a la ley no se refiere a los evangelios, no se refiere a los salmos porque él está escribiéndolos, es un salmo, se refiere a libros históricos y qué son esos libros, testimonios de la gracia de Dios, el pueblo hebreo cruzando el mar rojo, el pueblo hebreo gritando, caminando y gritando alrededor de las paredes de la ciudad de Jericó y derrumbándola, posiblemente, posiblemente ya conocía otras hazañas de héroes de la fe, así es que cuando dice estas cosas está inspirándose en las huellas de la gracia de Dios, recordemos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, ya nos ha bendecido, ya nos ha sacado de cadulladeros, de problemas, de cosas, analicemos lo que ha hecho en otros, ustedes y yo sabemos de personas a las que Dios ha bendecido, les ha sacado adelante y pues no seamos necios, ahí aprendamos de estas lecciones. ¿me repiten otra vez todas las enseñanzas que llevamos? Camina por instrumentos, acepta el dolor como parte de la preparación para llegar, mira alto y arriba, no abajo ni atrás ni a los lados, inspírate en las huellas de la gracia de Dios. Letra que sigue ¿cuál es? N No desistas o vivirás desistiendo. ¿Se dice así? No desistas o vivirás desistiendo. No es cierto que de repente hay personas que dicen no tengo trabajo pero renuncian muy pronto a los trabajos que tienen. ¿Conoce personas así? Es hasta un problema, creo que se trata de una discapacidad, yo pienso que se trata de una discapacidad no sé, existencial, mental, algo así, no estoy hablando de locura o de problemas de retraso mental, no, estoy hablando tal vez problemas psicológicos, de educación, lo que sea, pero sí creo que hay personas así discapacitadas que necesitamos ir al Señor. Digo en primera persona para no ofender a nadie, necesitamos ir al Señor y que nos sane porque en ocasiones cuando cuando renunciamos a cosas cuando la vamos a pasar renunciando apenas hay un dolor y renuncio pues voy a seguir renunciando porque siempre hay dolor. No es que ahí había un ambiente de trabajo muy feo pues siempre habrá quien ponga ambiente de trabajo feo no es que ahí había un compañero pues siempre habrá algún compañero malo la cosa es superar esas cosas la cosa es cambiar la situación nosotros no esperar que otras personas las cambien no desistas hoy virás desistiendo y me refiero no desistas por supuesto a seguir a Cristo por ejemplo a congregarme a unirme a la iglesia del Señor soy pastor vivo las las frustraciones y las y las tragedias clásicas y típicas de los pastores y una de ellas es pues que de repente se desaparecen las ovejas de repente ya no vienen de repente ya no están porque y uno piensa me los encuentro oiga pero está yendo a alguna iglesia verdad dice que no pastor dice que no no hemos ido por supuesto que si me da más dolor que no voy a ninguna iglesia que me dice que va a otra si también duele pero que no va a ninguna duele más porque entonces quien la alimenta entonces quien le pero hay gente así que con la mano en la cintura ya no voy porque nos enojamos porque no se que ya no voy ahora o sea no desistas en tu caminar con Cristo no desistas en tus propósitos o tus resoluciones que tomamos este año para ser mejores para hablarle de diferente manera a mi esposa al esposo para ser diferente con los hijos para organizarme mejor con la economía lo que hayamos dispuesto no desistas es necesario hacerlo y por supuesto que hay un no desistas que es fundamental pues de la relación matrimonial no desistas la pueden repetir otra vez las cuantas llevamos cinco es que quiero que nos aprendamos acuérdense que es la palabra que la palabra camino número uno camina por instrumentos dos acepta el dolor como parte de la preparación para llegar tres mira alto y arriba y no abajo ni atrás ni a los lados cinco inspirate en las huellas de la gracia de Dios cinco perdón no estás o irás desistiendo y por último que letra sigue la O y mire que ahí ya se forma la palabra camino ocúpate de lo que Él dice y no de lo que tú crees o sientes y Él se ocupará de ti y de tu familia ocúpate de lo que Él dice vuelvo a leer a partir del versículo ciento nueve mi vida está en continuo peligro acepta el salmista más no me he olvidado de tu ley me pusieron lazo los impíos pero yo no me desvié de tus mandamientos sigue con ese juego de que si reconozco que no está la cosa así como que como que miel sobrejuelas reconozco que no está todo bien padre pero yo no me pierdo de tus mandamientos versículo ciento once por heredad he tomado tus testimonios porque son el gozo de mi corazón mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin está haciendo una resolución una declaración en esta canción queda larguísima porque es la canción más larga de los salmos están de acuerdo conmigo es el salmo más extenso de hecho es el capítulo más extenso de la biblia el salmo ciento diecinueve pero él mantiene su declaración su resolución de que permanecerá en los estatutos del señor me parece que nos enseña esto ocupémonos de lo que él dice y no de lo que sentimos no de lo que creemos de lo que él dice porque si él dice eso yo debo ocuparme de eso y él se ocupará de mí y de mi familia porque de repente tenemos miedo no no sentimos que yo me debo ocupar de mí y debo ocuparme de mi familia y debo ocuparme de lo que siento y si me siento mal pues debo hacer algo para sentirme bien y eso es eso es lo que llevan las personas en este mundo al pecado a los vicios al libertinaje es que lo siento es que es mi derecho dicen las mujeres que son proabordo es que es mi derecho y donde queda mi opinión y la opinión del ser humano que está allá adentro donde queda pero es que es lo que siento es que a mí a mí me parece es que es en mi opinión a mi entender dice una canción de Alberto Cortés mí, mí es lo único que sabemos decir pero si nos ocupamos de lo que él dice no de lo que yo digo ni lo que yo creo ni lo que yo siento él se ocupa de mí y de mi familia se trata de un acto de fe que es un abandono un acto de fe es un abandono ¿están de acuerdo conmigo? es abandonarse es lanzarse ahora te lanzas a los brazos de alguien ¿han visto ese video? ya he visto dos que tienen la misma historietita o la misma idea pero son dos diferentes ya ven que hay una prueba de confianza que se hace que se pone alguien detrás de mí y me dice tírate yo te cacho tírate ahí voy pero he visto dos videos de que hacen eso pero el tipo se tira para otro lado está la niña ahí y le dice amiga sí tírate y se tira para el otro lado pues se da un soparrazo o sea sí tírate pero debes saber para dónde o sea este acto de fe es un acto de abandono pero es un acto de abandono ¿en quién? ¿en quién? ¿en qué? en Dios en su palabra el salmista en este versículo en estos versículos en donde está usando la letra nun del alfabeto hebreo todo lo que dice lo dice con esa letra aunque en español no se vea habla de la palabra de Dios y es una especie de resolución sí estoy en peligro sí me han abandonado algunos sí tengo enemigos pero en todos los casos dice pero tu palabra no la abandono pero me agarro de tu palabra y etcétera entonces hermanos míos ocupémonos de lo que él dice y no de lo que creemos sentimos y él se ocupará de nosotros y de nuestra familia se trata de un acto de fe un abandono es como dejar de hacer y permitir que él haga se acuerdan otra vez de la poderosa y dinámica acción de no hacer nada es un triple salto mortal de amor la fe es un triple salto mortal de amor es hacer algo más allá de la lógica más allá de lo que nos dice nuestra nuestra percepción de las cosas y les aconsejo que vivamos así podemos decir las seis cosas camina por instrumentos acepta el dolor como parte de la preparación para llegar mira alto y arriba no abajo ni atrás ni a los lados inspirate en las huellas de la gracia de Dios no desistas o vivirás desistiendo y ocúpate de lo que él dice hermana lo puede quitar de la pantalla Lalo lo puede quitar de la pantalla gracias alguien lo puede decir las seis cosas palabra camino pues palabra camino hermano lo anota si alguien lo puede decir para darle un premio no sé qué pero a ver qué premio le damos alguien lo puede decir que resueltamente se ponga de pie y nos diga las seis cosas se estaba animando hermano alguien se anima imagínese premio sorpresa son los mejores premio sorpresa hay alguien si adelante hermana Soraya puesta de pie por favor si le puede dar su esposo su esposo si le puede ayudar se ponen de pie los dos si quieren los demás no les pueden ayudar pero los dos si porque son una sola carne C de camino camina por los instrumentos perfecto ah amén perfecto perfecto un aplauso hermanos un premio hermano tal vez que pase en el próximo pero si les vamos a dar un premio felicidades hermanos esta es la enseñanza de hoy para nosotros para este fin de año estamos terminando un año pero obviamente cuando algo se termina algo se comienza entonces estamos por iniciar algo oremos señor santo gracias gracias señor por por la bendición de ser tus seguidores tus hijos gracias por la vida este camino en ocasiones doloroso es difícil que andamos señor no solo por ser seres humanos sino además por ser tus seguidores y vivir en un mundo contrario a la fe pero señor aquí estamos y somos matrimonios y te queremos pedir que nos bendigas en este camino tu luz señor tu luz que ilumina nuestro camino que nos ayude a llegar al destino final la plenitud de la vida un matrimonio una familia sana bendícenos Dios por favor a cada hermano aquí presente tú conoces el corazón de todos nosotros sabes el tipo de relación que tenemos todos nosotros sabes las condiciones que nos aquejan las condiciones que disfrutamos tú sabes señor todo y sabes como estas palabras del salmo 119 tienen significado para cada uno permítenos señor en obediencia vivirlas sigan orando mis hermanos y tal vez alguno de nosotros quiere decirle a Dios señor creo que esas cosas que nos has enseñado en tu palabra las debo comenzar a vivir acepto que no las he vivido o ninguna o solo algunas o algunas no sé pero que le digamos al señor le confesemos señor perdóname y quiero ofrecerte que en mi vida matrimonial en mi vida familiar y en todo lo que hago quiero vivir estos principios que me has enseñado ahora si así es tu decisión hermano puedes levantar tu mano ahí en tu lugar y me das permiso de adorar por ti Dios te bendiga y si tu esposa está a tu lado tómale la mano como que le invitas a que ella o que él también se comprometa Padre Santo están en tus manos mis hermanos mis hermanas te pido bendícenos a todos pongo en tus manos a todos los aquí presentes matrimonio señor bendícenos y danos un año de crecimiento de bendición te lo pedimos en Cristo Jesús Amén